Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana. Su grandeza ofrece una gran diversidad de paisajes. Desierto, reservas naturales con una gran variedad de flora y fauna, la intricada e imponente Sierra Madre Occidental que se mezcla con el horizonte. Toda esta maravilla natural convive con las ciudades industriales y de negocios. Por ese motivo, llega el proyecto de usos mixtos más ambicioso de Chihuahua, situado en Distrito 1, el corazón comercial, gastronómico y social de la ciudad. Esta integración convierte a Cuorum en el lugar indicado para vivir, comer, iniciar tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Chihuahua Sin duda alguna es un gran proyecto para Chihuahua. Tendrá departamentos, locales comerciales y oficinas. Por el momento, no tengo mucha información al respecto de este proyecto, pero estaré publicando los avances en cuanto salga nueva información.